Para acabar, los hombres en Puerto Rico son muy abusados. El abuso a los hombres es bien conocido. Para acabar con el abuso, vamos a disminuir la tabla de pensiones. Es lo que se come un bimbo. Porque es que le toca pagar al pobre pendejo la comida del chillo, la nación del chico, la afeitada del gringo, el botellera con el ojo y el beauty del puto perro. ¡Eso se va a acabar! ¡Que viva el partido, el movimiento pitorístico puertorriqueño! ¡ieme al raro! ¡Viva el partido, el movimiento pitorio, el movimiento pitorio! ¡Eso se va a acabar! ¡Viva el partido, el movimiento pitorio! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora mismo ahí sale la bella municipalidad de Yarmada Antioquia, rico, extravagante, regaló, como decía, era un pobre metro a un cabeado. Yo los puertos los recorto con el churro. Yo me baño con agua destilada. Orino, orino agua periel. Y cago con el dioro, de los ocho de la tierra. Así estén, no me crean, creerán que es que soy chompa, la piscina de mi casa la hice asegurar contra incendios. Porque uno no sabe que cualquiera y me pude envidioso de meterle candela a la piscina de uno. Bolsillo de no teca plata, lo rompo. Y voy a repartir plata. Yo voy a hacer camisón. Van a saber, venga, no le voy a hacer a usted, a usted, a usted. A mí, a los prácticos mío, que se haga peinando. ¿A entrada qué? ¿Lo veo? ¿Lo mítes peinando yo a…? ¡Aplauso para los ricos! La pobreza, la pobreza, pídese, eh hermano, a usted, las cejas para atrás, mi amor, para usted también, no le digo que para que se ponga más porque las tiene tres hijas, a ver, María, mamita, yo le quiero asegurar que se hace el hijo suyo para dejarme abalantar. No, 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 ya, señora, y es que porque tiene la mamaya metida en la ciudad de Marte, en la suelo de Camuy, es que tiene una cara de malicioso. Señor, gracias por esto y también lo he encantado. María, mi amor, para mí y. y tanto arriba como abajo toma joyo peseta ¿Quién te está pidiendo más plata para que ellos? ¿Quién es para ellos? Me comenta bueno quitarle las aves atrasadas a la gente Venga, mi hijo, venga, venga Perdón Hola Hola, que vas a poner Venga, mi hijo, ¿verdad? Gracias Una talepadizo Este es de la generación tan laja Tan lequimá Esa generación es así Es vermela El gato le podría dar a la mano a dos, ¿verdad? Se cierra en el mar y el sol A un mar y las muchas veces no son tres, ¿verdad? Y venga, aunque se lo vuelve a ver, papi, dale A mi chica, mamá, a mi chica En el mar y la madre Y la pobre Mar y la juega Espera por qué salga el jugador ¿Cuánto la gente? A ella, a ella Todos ustedes lo que le deja es cariño No, 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 no. Me imagino que así debe de ser aquello, ¿no? ¿Cada quién? ¡Rebeca! ¿Dónde está Rebeca? ¡Rebeca! ¡Rebeca, Rebeca! ¡Que vente lo más de Rebeca! Desde aquí tengo otro lugar que me tienes... ¡Rebeca! Venga, mi hermano. La almeo por un lado. ¿Es Pelicoloral? ¿No es Pelicoloral? ¿No es Pelicoloral? ¿Pelicoloral? ¿También? Ya, mi amor, ¡Que juego de que cambamos! Mi amor, ¿usted sí? ¿Usted se puede llegar al agua en la profundidad que se ha visto en Roma? ¿Dónde está el marquillo? ¡Ay, mi amor! ¡Yo loco! 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 ¿Cómo posto la primera escritura de un pimpín que diga? El pimpín de una mentolita con el cubo de lecón y el joyete de Fernando Sarraga que va a ser el pimpín. ¿Ya viste eso? No, y una cosa, ya les lluvó, ya les lluvó ando bodas que por contárselo al marido. Concerros, ¿es usted? Mireira, al igual a la noticia, mujer tailandesa, coge a su marido dormido y se lo corta, lo tira por la ventana y se lo lleva un perro sato. Japonesa herida en su corazón, se lo corta a su marido en estado de embriaguez y lo tira al sanitario, locha y se va. Siempre el pimpín. No he visto la primera noticia donde digan ya que a una chocha le pecan un papá sufrir. A una crío que habrá pulmada y así. ¿No he visto eso? Esa es de uno. ¡Ajá! No, no. Esa es de uno. Es que yo digo una cosa a ver. El pimpín debería ser de estos ni llamas. Y usted se va a ir del paseo. Ah, no, 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 no. Le lo deja ahí. Claro que en un diez minutos le está llamando. ¡Claro! O amas con Tony que es un chínderguez ese cabrón que presta el de él. Y una cosa. El hombre vino a sufrir. las mujeres vinieron fue a gozar las mujeres vinieron a gozar los hombres, los tristes hombres vinieron fue a sufrir los abandajes del matrimonio que vivan los maridos sufrimidos de Puerto Rico abandona a las mujeres opresoras y que se creen dueñas de este que vivimos los hombres a sufrir en cuantos días tenemos los hombres en el año tres puñeteros días el día del hombre que nos acomodaron en el de San José es que son dos y el día del padre que lo único que le regalan a uno son calzoncillos que se los hacen los manjeros dice al Marmisto y ahunera y pon la mano arriba que copa así que copa así y cuando diga si no le presto plata dice Full HP si no le presto plata Full HP no le sirvo de fiador que den el culo mamita Full HP que copa así que copa así suéltelo maestro ¡Gracias! ¡Gracias! Esta nota me la regaló el vigésimo quinto chillo de su gran puta madre ¡Pendejo! A ver si esto volváis en el toco, volvamos a nuestros cabrón ¡Eso fue con la cagada madre! ¡Eso me llevaba a cabrón! ¡Eso fue con la cagada madre! ¡Eso fue con la cagada madre! ¡Eso fue con la cagada madre! Pero a nosotros estamos hablando con el medio cuando vieron los sueños de la verdad tu voz es como cojones también y no vieron los sueños ¡Eso fue con la cagada madre! ¡Es algo que me vehicle a cabrón! ¡Eso fue con la cagada madre! ¿Cómo están? Bueno, amigo mío, la mujer mía hace dos semanas que no me habla. Pero cuida, cabrón. ¿Te sacan bien? No. Tengo otro que la esposa es un múa. Dieciséis y me casamos. Y les dije, cabrón, tu matrimonio debe estar bien pedido. Me dice, me pedí a conseña. ¿Quieres que cambiaría la cagada, cabrón? ¿Por qué? ¡Pero es una cocodrita! Me compré una cantidad de esas que bajen. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! El pobre te llama a Noemí. Por el día de la noche, ella va a hacer. Ahora te pongo a quemarme. Termina de placerse y se acomodó en una casita. No pelea. Vas, ve, ve bien ahora. Li medwrittenle vos. Y ahora. ¡Voy ahora! ¡Voy ahora, abuelo! ¡의 구ATOR! ¡No! ¡No! Yo estoy feliz. ¡No puedo. ¡No! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. con vulgar estén tenas que vienen aquí a pedir hostia con dulce leche con respeta hermanos que se les pede a un pedo chiquito es del pie en la pata de la cabrón la cabrón todos los más cabrón que a Puerto Rico lo hayan eliminado México preñar la iglesia y un nicho de la carcería encontrar a una mujer de uno con el chico y que el chico no tenga nada que uno de ir saliendo de un motel que no toca vaya entrando la mamá de uno con el pecho de una agachada y la visión que se vino y con uno la esposa y la chilla de la misma vez a cabrón estar metido en un tapón con churra un pedazo de un amor de la gente caer en la lengua de la comandita Un barbero con higo De un vendedor de seguros caros y cabrón De una orgía, de estar en una orgía y que a uno le toquemos aire Miren, metimos en dos, esa enorme actitud de un chico, así vivo Un momento, vamos a usar mujer al salir, cuando lo encontramos ¡Pero! Yo que me empiece y esto cuando tenía una conciencia y le puedo explicar como... Venga... ...a los 12 años ¡No más! ¡A la hora! Entonces... ¡No me da la hora, no me da la hora! ¡Qué es el puto que me da la hora! La cosa que me agrega en el cliente A los 12 años No lo puedo decir para que no saque el puerto. Pero eso yo estaba lejando a él y se jode. Está cabrón. Y la enterrita. Si hay un enterrita aquí, le voy a pedir un poco escarecidamente. Se tenga un poquito mejor la hora de que la enterrera le pone la jodienda a un lado. Y a la hora que tú vienes, cabrón. Que la jodienda me la entra. Sientan con una silla. Que es como si fuera un cojo. Vale. Mejor que le hagan. Saludos al jefe. El jefe de la búlula. El que la comadera habló. Que andaba con la búlula. Está ahí. ¿Y saben conocer el monedote? Claro. Miren. Están hablando. Que hoy yo veía. A John Mayer. Dijo que no vino. Y yo, John Mayer. Que me rompa. Mijo. Un personal. John Mayer. La gente te está esperando en Puerto Rico. Máno. Vea usted. En que yo vi a las marinas. Que hable mi gente. Vea paz. Dijo John Mayer. Necesito que no la hayas personales. ¡Epa! Máno. La hicimos. Llenamos esto. Gracias a Dios. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí, oiga que bueno que ustedes llegaron esto Y que bueno que han apoyado a ese crédito puertorriqueño como es el manco Quiero pedir para él un aplauso fuerte Porque esto ha sido de verdad maravilloso La verdad que estoy bien, bien feliz con los resultados de ustedes Gracias por venir Hay gente maravillosa por allá está la gente, la familia Sanabria Está Fernando Sanabria De esa dinastía de probadores grandes para ellos Para Doña Anita Pino Campo Grande Paquitos Gabriel de Durago Paquitos de Cuauhtémoc de Madrid A Negrón, a Minerva Qué cosa maravillosa Que aún un país donde no nació pero que lo adoptó, lo apoye Esta es mi segunda casa Puerto Rico, que amo, Puerto Rico, que amo Eso sí Hay tres juegos de Puerto Rico que me van a perdonar Y lo tengo que decir La primera Que todavía hay gente que vote menos en la carretera La segunda Que todavía hay gente que con la ventanilla del carro tiene la botella Tiene la caja y la penteja que se tomó en lo bote Me encojonan Y la tercera Que haya gente que diga que Maripinio es bruta ¿Verdad? ¿Sí? Maripinio es bruta Porque para manejar esta hay que tener de esta Y como decía mi abuela La bruta y el chancleta mejor deje la chocha quieta Y ustedes me van a ayudar con esto me dicen Ay, 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 ay Pero con ganas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Suéltala para esto Uy, la mano arriba a todos No, no, no Uy La que viene Ay, 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 ay Uy Vamos la pataza a los dos La ceba con ay, ay, ay Y lo que me procedía Que hasta bajamos todos Ay, 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 ay Eres el pito duro Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora sigo por aquí Que muchas de estas comienzas O de qué ruido está aquí Y también entretengo pa' decir Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que bonito tan precioso Pasas sin cabine y yo Que no es la misma que tiene Para alcanzar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya va Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me quiero preguntar Si cortes en un tatuero, cuando pierdes la cabeza también pierdes Chicha en Colombia es una bebida Es una bebida, chicha en Colombia es una bebida Aquí también se usa el chichaí, pero un día le dio a un chichaí Y me dijo, cabrón, que te lo hago en Madrid Pero chicha en Colombia es una bebida que ajuma Aquí en Puerto Rico todo el mundo se ajuma a tu chicha En Colombia, aquí es malo, pero en Colombia una chuchita Estoy hablando colombiano, cabrón En Colombia una chuchita es un recipiente en el que se comen cosas calientes O sea, si no me da Aquí también No, pero entonces el choche está muy matado Entonces está muy matado Vean, en Colombia En Colombia En Colombia La palabra huevo Huevo en Colombia es El huevo, no, mar El huevo, aquí no, hay un huevo Aquí hay como tres clases de huevo Cuatro Está el huevo de verguina El huevo izquierdo El huevo derecho Y el que te mata Porque esa es otra palabra que no se puede decir aquí Aquí hay que decir el guía, vino Porque si uno dice ¡Ey, mira! Cóprame una cosa y mi portugués me lo manda A mí me gusta mucho cantar en árabe Me gusta mucho cantar en árabe Porque yo aprendí ese idioma Y ustedes me van a ayudar Con la letra ¡No, no! La canción se llama Al bajar mamá Pero bueno, piensen en español Piénsenlo en árabe Es al bajar mamá Vamos a repetirlo porque me ayuden con el foro Al bajar mamá Todos, todos Al bajar mamá Y al subir la mano Bájame la raja No, 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 no Muy bien Creo que ya está Niña, por favor, venga al bajar mamá Uy, bien preocupación Al bajar mamá Al bajar mamá Al bajar mamá Muy bien Pero solo vamos a cerrar No somos porque tú plátano Señora, cuando vas a hacer Que tu plátano Ah, esta buena la carne Ahora ¿Cómo es? Al bajar mamá Al bajar mamá Al bajar mamá Al subir la mano Bájame la raja Para probar Están listos? Quien quiera bailarse, hermano Lleva Lleva Suéltela Suéltela Seguí 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 ¡Gracias! ¿Quién sabe si? Más saborcito que la verdad Que se escucha un poquito más Más suave todavía Más baja Cierto día En Guaidávo City Después de haberme tomado un arroyo de sidra Amanecí como bella Como bella Como bañabón Entonces llamé a Carolina y le dije Mira, quiero que vengas para que hagas buenas cosas Con este manantil que hoy amaneció Con el narquito duro Como un paseo Y con Matillo Siempre me tendría deseado Estoy que no lo voy de garras de que estemos juntos A ella le pareció Un cabrón y un miedo Y me dijo, Cataño Eso sí, déjalo llena con la Barcelona, con donde quiera Porque yo y usted Ah, decimos lo que sea Y aunque sea para yo Espérale Y aún con la ropa Y aún con esta llapa Que nos pongamos todo esto Ah, y no se me ocurre Que como estoy tomando patillas No hay riesgo de que me pregañas Yo me puse a esperarla Mientras me tomaba un poco de agua Vémonos 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 En la trova Una trova Una trova sin hogar En la trova de mi tierra En la trova colombiana Es una trova bonita Y es una trova completa Y que viva Puerto Rico Viva Puerto Rico Viva Puerto Rico Vida Me voy a bajar de aquí Me voy a bajar de aquí Me voy a bajar de aquí Porque quiero improvisar Alegra a puertorriqueña que vino a este cariobar Por ejemplo esta copia, mi beso la felicita Usted es puertorriqueña, se le nota por lo bonita A sentirnos reconocidos Y debo reconocer Que hoy es un día especial Que yo quiero hacer saber A ver un aplauso fuerte Y aplauso, te doy un caño Porque es que este boricua hoy está de cumpleaños Gracias por venir a mi, a mi tierra, por el campo A ver que no te quiero Que tú tienes que llamar Porque tú eres la bandera de la tierra, Colombia En la familia Sanabria Habla de corte, la temor Yo creo que en bandera De ilustres trovadores Un aplauso para ellos Desde el valle hasta el fijo Los Sanabria son símbolo y dinastino de Puerto Rico Mi orgullo es Puerto Rico Este precioso menú Mi orgullo es la bandera que llevo en mi corazón Que bonito es el boricua Así yo lo ejemplifico Mi cuerpo no son ustedes Un hijo de Puerto Rico A mí mientras esta tierra Tengo que reconocer Cuando me muestra y mi alma Se me empieza a joder Pues debo reconocer Soy colombiano y antioqueño Y la vida en mi corazón es colombiano Y vuelvo a triunfar Tú vienes de Medellín A mi suelo porinqueño Sabes que ya te adoptamos Ya tú eres Puerto Riqueño Y cuando te vas de aquí Se queda triste el terror Porque te llevas tu cuerpo Tu amor está en mi corazón De esos tornadores Que te vas de aquí De esos barова De esos que siguen tiendas De esos que siguen tiendas De esos que siguen tiendas De Puerto Rico No es ruío ¡Puerto rico su tierra! Y me van a perdonar Con esta droga con fuerza Hay que vivan los caught hours Y los adultores Los gallos ases... ¡Luisierta! Está mirando para abajo, a su entrada de... Hoy hay que entrar a un hombre Que el corazón le llevó Camine para el mambo Venga acá Quiero que este martillo Unas pasas para el mar Que el corazón le llevó Representando el mundo Que el corazón le llevó ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! No you leave! Yo le soy OV Yo dijeron que yo, siempre'. Me refiero y me va a hacer ¿Que vas a hacer? 's de mirarla así Quiero saber lo que es sinfólico de Bratea Gracias por hacerle caso a un lobo que habla mierda de una mesa de maletería Ya pasa Quiero hacer algo bien sinfólico de Bratea ¡Vamos a matar! La boca de Dios Este muchacho se la recomiendo créame créame que el vuelo va a llegar bien pero bien, pero bien lejos Quiero un aplauso que estábamos por aquí ¡Vamos a matar! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Pero chicha en Colómbia es una bebida que afuma ¡Aquí en Puerto Rico todo el mundo se afuma! En Colombia, ¿a quién es malo? Pero en Colombia, una chonchita. Estoy a mano colombiano, cabrón. En Colombia una chonchita es un recipiente en el que se comen cosas calientes. En Colombia, la palabra huevo, huevo en Colombia es el huevo de gallina, el huevo de gallina es un huevo. Aquí hay como tres clases de huevo. Está el huevo de gallina, el huevo izquierdo, el huevo derecho y el que te manda. Porque esa es otra palabra que no se puede decir aquí. Aquí hay que decir el huevo. Porque si uno dice, hey, mira, cómprame una cosa y por correo me lo manda, me lo mando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!